Muchísimos productos más baratos para cuidar el bolsillo. Y atención que si se trata de uniformes y también útiles escolares puede ahorrar hasta un 40% como lo vamos a ver en la siguiente nota. 14.990 la lista completa. Muy barato. Isidora entra a clases la próxima semana y este sábado compró los útiles que le faltaban. Junto a su papá siempre van al puesto de Julia en la feria Chacareros de Puente Alto. Es que tengo algunas cosas y que vengo a lo que me falta más importante. Cuadernos que en un supermercado cuestan 990 pesos, en la feria están a 600. En el caso de las gomas, la misma marca en el supermercado tiene un precio de 490 pesos, mientras que en la feria están a 300. Ya ahorré el pasaje, se vaya a gastar para allá, y aquí hay de todo, de todo. Y bueno, además que viene todo de marca, pues igual. Se puede ahorrar 20.000 pesos, o sea, 40.000 pesos, llevando así todo, los forros, el cuaderno, los lápices de colores, la plasticina, la goma. Julia trabaja con sus hijos, recibe pedidos por WhatsApp y lleva los útiles a la casa del cliente. Otros prefieren dejar las listas y pasar a buscar los útiles más tarde. Tengo una carpeta con lista que tengo que entregar ahora. Entonces yo ya termino esta lista, la saco, la guardo, la meto en esta bolsa, le pongo el nombre y esta lista salió por 24.000 pesos. El CERNAC detectó diferencias de hasta 375% en el precio de las prendas escolares, pero no integró a las ferias libres. El gremio estima que solo el 60% de sus ventas corresponde a frutas y verduras, mientras el resto son diferentes artículos. La ropa escolar es uno de ellos. Aquí hay muchos feriantes que son microempresarios y que en la semana confeccionan y el fin de semana venden. Lorena y Eduardo ofrecen desde los calcetines hasta poleras de los colegios cercanos. Hay una o dos personas que trabajan con el colegio y esa gente no da basto y a nosotros nos pidieron mucho de este colegio hace dos años atrás. Encontramos de la calceta que cuesta 500 pesos hasta el zapato, hasta 10.000 pesos el zapato. Un jumper por 4.000 pesos, calzas desde 1.500 y cotonas a 6.000, precios que los papás agradecen. Yo creo que en las ferias se ahorrará un 40%. Conviene, sí, siempre en las ferias. Me queda más cerca de la casa, ando con la niña, entonces menos traje, no me pide tantas cosas en el mall. La feria se convierte en alternativa a días de que comience marzo, mes que se relaciona con distintos gastos y nunca está de más ahorrar unos pesos. Claro que sí. Durante la mañana de este sábado, delincuentes intentaron robar el dinero desde un camión de...